La Guardia Civil caza a una empleada de Junqueras y le estalla en la cárcel Listados de colegios y mesas, reparto de actas y carteles para orientar a votantes en los centros, entre lo intervenido por la benemérita. Se le complica el futuro al exvicepresidente. . 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 Así consta en uno de los últimos informes realizados por la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, elaborado a raíz de la documentación incautada a Martínez Martos durante los registros en sedes de la Generalitat efectuados el 20 de septiembre de 2017. . . Esta empleada del gobierno catalán dependía directamente de Natalia Garriga, directora de servicio de la vicepresidencia, y ambas fueron detenidas el pasado 20 de septiembre en el marco de la operación Anubis llevada a cabo por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. . 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 Martos tenía listados con el número de colegios y de mesas, se entiende que electorales, según los cuales se pretendían abrir 2.269 colegios con un total de 6.252 mesas, explica el Instituto Armado en sus conclusiones. . Los investigadores también se incautaron de un documento que contenía anotaciones caligráficas a bolígrafo azul y rotulador rojo en el que se anotó lo que parece corresponderse con la entrega o reparto de material electoral por cajas de 500 y 250 unidades denominadas CGI barra o CP, sigas que podrían corresponderse con cajas grandes y cajas pequeñas. . 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 De la nave de Vigues, Barcelona, donde se encontraban ocultas esos casi 10 millones de Sobre papeletas para el referéndum, los investigadores se incautaron, a modo de muestra, de un sobre marrón con el logo de la Generalitat de Cataluña con documentación relativa a la consulta, muy similar a la intervenida a Martínez Martos, según se desprende del mismo informe. En concreto, un sobre que contenía papeletas de votación, el cuadernillo con la lista numerada de votantes, actas de sesión y escrutinio, actas de constitución de mesas, carteles indicativos de local electoral y distrito y comprobantes de comparecencia de elector. En la nave, propiedad de Pau Furriol Fornej, los agentes del Instituto Armado también encontraron el acta de recepción del representante de la administración de la documentación de cada mesa y justificantes de comparecencia de electores para votar. Además, Furriol Fornej se escondía en el local un sobre blanco grande vacío con el logo de la Generalitat que, según el informe, sería usado supuestamente para remitir a la administración las actas y papeletas de las distintas mesas electorales. ¡Gracias! ¡Gracias!